¡Suscríbete al canal! Para la próxima semana, último programa del año, vamos a compartir con ustedes tres resúmenes de tres programas que hemos hecho en el año en donde la democracia en este ciclo de 40 años estuvo realmente en riesgo y en donde la participación de la gente tuvo una fundamental experiencia de defensa de lo que supimos conseguir. Pero eso lo vemos la semana que viene. Muchas gracias por la compañía. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!